A veces buena, a veces mala, pregunta bien Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre y el diablo se esconde Le come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido, haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable que la cama me devora Hasta la mente me controla Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Cristiedad Gaby Music, D-Y, Ozuna Ziggy Dary Yankee